¿Qué chaqueta Turi me compró esta temporada? Muy buenas amigas y amigos de Motopass in Store. Hemos dejado el verano atrás, pero estoy seguro de que no vas a querer renunciar al poder disfrutar de las dos ruedas independientemente del tiempo que tengamos. Así que te vamos a dar unos pequeños tips para que puedas escoger correctamente tu equipación para esta temporada. Los dos peores enemigos que te vas a encontrar son el frío y el agua. Por ello te vamos a enseñar qué tipo de membranas impermeables hay y qué tipo de chaquetas coger según dónde tengan esta membrana impermeable. La mejor membrana a día de hoy es Gore-Tex. Seguramente ya la conozcas de productos que no sean de moto, porque a día de hoy es la membrana que mejor resultado da tanto por su impermeabilidad, como transpirabilidad, como durabilidad de la prenda en general. Pero está claro que la calidad se paga y al final si queremos una prenda con Gore-Tex tendremos que pagar un poquito más por ello. Por lo tanto, las marcas lo que han decidido es crear una serie de membranas impermeables propias, es decir, cada marca tiene la suya. Por ejemplo, Alpinestars tiene Drystar, Dainez tiene D-Dry, Revit H2O, Speedy H2Out. Hay bastantes membranas diferentes según la marca. Obviamente, cada marca mantendrá sus productos premium con Gore-Tex o con Gore-Tex Pro. Pero, de esta manera, lo que conseguimos es tener un producto mucho más accesible para todo el mundo y para todos los bolsillos. Así que si ya sabéis, si queréis conocer un poquito más en profundidad cómo funciona cada membrana de cada marca, dejad vuestra opinión en los comentarios e intentaremos hacerlo. Y ahora pasaremos a analizar qué tipo de chaqueta tendremos según dónde tenga localizada esta membrana impermeable. Tendremos básicamente tres tipos, las de membrana Z-Liner, que ya denominaremos de membrana colgante, las que tienen la membrana extraíble, que denominaremos tricapa y, por último, las de membrana laminada. Las chaquetas que son con membrana colgante, básicamente nos las encontraremos en gamas de acceso y en gamas medias. El forro impermeable siempre se encontrará en el interior de la prenda, justo antes del forro extraíble en caso de tenerlo. Y de esta manera, lo que ocurrirá será que cuando nos llueva, se mojará la parte exterior, pero nosotros mantendremos secos gracias a su parte impermeable. En este segmento de chaqueta, os recomendaremos la Cardemaster 2 de Dainez, que la tenemos tanto en chica como en chico, por aquí. Os recomendamos el uso de este tipo de chaqueta para un uso diario, pero no intensivo en días de lluvia, puesto que como se va a mojar la capa exterior de la chaqueta, al día siguiente posiblemente se mantenga mojada y, además de eso, nos pesará mucho más la chaqueta. Las chaquetas tricapa constan de tres capas. Tenemos chaqueta exterior totalmente ventilada con protecciones, lo que viene siendo el forro impermeable y el forro térmico. Estas chaquetas son ideales para usar en cualquier época del año, ya que tenemos, como quien dice, tres chaquetas en una. Y de esta manera, en verano, podemos ir totalmente ventilados y protegidos con nuestra chaqueta, podemos ir totalmente impermeables y no pasar frío. Con lo cual, es una opción super polivalente y muy recomendable para todos los gustos. Sin duda, en este segmento de chaquetas os recomendamos para chico la Speedy Allroad H2 South, que es la que acabáis de ver que yo llevaba puesta, y para chica os recomendaríamos la Neptune Egonetex, en Revit. Sin duda, las grandes opciones para este tipo de chaqueta. Y por último, vamos a hablaros de las chaquetas laminadas. Las chaquetas laminadas llevan la capa impermeable en el tejido más exterior de la chaqueta. De esta manera, la prenda nunca se va a calar. Por lo tanto, es ideal para aquellos usuarios que utilicéis la moto durante todo el año, durante periodos largos y, sobre todo, en momentos de lluvia intensa. En este tipo de chaqueta os vamos a recomendar para chico la Revit Poseidon 2, que está en Coretex, y para chica la Dainez Tonale. Existen una gran cantidad de chaquetas Touring, tanto por su tipo como por su precio. Así que, si lo que quieres es encontrar la equipación ideal para ti y para tus necesidades, te recomendamos que te pases por nuestra tienda de Vigo, por nuestra tienda de Coruña o, si no, por la web, para tener el mejor asesoramiento posible y que encuentres aquello que estás buscando. Y, como siempre, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y, sobre todo, dejarnos en los comentarios lo que quieras ver para el próximo vídeo. Un saludo, hasta la próxima.